Gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es trillado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Que en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y el abecedario, con él las palabras, que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Gracias a la vida que me ha dado tanto, 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 me ha dado tanto. que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, mi canto, los materiales que fue el mal, mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado tanto.